Para hablar del JB se necesita saber el camino que ha vivido No fue fácil aprender las cosas que vino él Las calles fueron su escuela que lo miraron crecer Pintando los callejones por el área subcentral Desarrollando trabajo, todo le empezó a cambiar Ya no tuvo vuelta atrás 53 de los guainos, el barrio se fue a formar Entre primos y cuñados y la América que no falte Con los carros bien tumbados representando su empresa Tren billboard los más pesados por England, California Seguido los ven pasando Las mujeres gustó de él, su plebe enamorado Pero con dueña de su corazón No más tiene ojos paella Tiene dos hijas muy bellas El menor de la familia lo cuida como una fiera Que los corridos no falten para recordar a su madre que a los 18 perdió Con el de Julio Beltrán, él empieza a recordar Con la ausencia de su madre la vida le fue a cambiar Su padre un gran ejemplo Siempre le da sus consejos y también su bendición Quiere mucho a sus hermanos, siempre les va a dar la mano Johnny Boy ya no es el mismo, aquí se la anda rifando No me puedo despedir sin antes de recordar A los que se adelantaron Su abuelo, su tío y su hermana Siempre los lleva en el alma J.P. ya se despide con su revolver fajada S.O Gracias por ver el video.